Mi intervención me hicieron un plaque y tornillo en el 2010, pero he seguido trabajando y me ha salido otra lesión, la L5, otra L4-L5, y he ido a otro hospital, me han dicho que tengo hernia discal y que de operarme lo que me quiere fijar, lo que es la columna entera, quitarme la que tengo, los tornillos y las placas, ponemos la columna entera. ¿Y otros médicos qué le han dicho? ¿Habrán visto otros médicos? Sí, me han dicho que me tenía que operar, y uno con los tornillos y las placas, y ahora ya sé ustedes lo que me he dicho con esto, me he tenido que operar, pero no, yo lo he preparado en el año. ¿Y los tornillos y placas? Exactamente. ¿Otros médicos le han dicho de intervenirle, de operarle? Sí, la Seguridad Social me planteó una cirugía con ponerme una placa de cuatro tornillos. ¿Y cuatro tornillos? Lo que aquí no va a pasar. ¿Y te dieron solución en otros hospitales o en otros médicos y demás? Sí, me comentaron igual que estaba para operar, pero claro, me dijeron que tenía que ponerme las placas, los tornillos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!